La Comisión Nacional del Agua Son para particulares, su destino en un 25% son alcaldías de la Ciudad de México. Ante el cierre de suministro de agua del sistema Kutzamala que afecta a los habitantes de 13 alcaldías y 12 municipios mexiquenses, se incrementó la venta de agua en pipa hasta agotar fechas de entrega el próximo 3 de noviembre en las empresas más reconocidas de este servicio. Piperos particulares como Enrique Gómez en los Reyes La Paz, explicaron a El Sol de México, que uno de cada cuatro viajes es para alguna alcaldía, principalmente Iztapalapa. Para casas nos piden pipas chicas, de 10.000 litros y se cobra dependiendo de la distancia, más que el agua lo que se cobra es el servicio, si es aquí cerca por Cabeza de Juárez son 1.500, a la Roma, unos 1.800, a Nesa, 1.200 y así. De las cisternas de 40.000 litros cobran como 6.500 por ir hasta allá, y casi es para grandes hoteles y hospitales privados. Trabajan desde las 4 horas y su jornada termina hasta las 20 horas, más tarde no hay donde cargar pues los conductores evitan ir a la Ciudad de México ya que pierden tiempo en el tráfico y deben regresar a cargar en Texcoco, Los Reyes La Paz, Chicoloapan, y Chimalhuacán. En estos tres municipios conectados entre sí con la Ciudad de México a través de la carretera federal México-Texcoco, la Conagua otorgó un total de 382 permisos de extracción del vital líquido, 176 de ellos a particulares entre uso agrícola y usos diversos, lo que convierte a la zona en un paraíso de carga para los piperos particulares, y en donde según indicaron a El Sol de México, no se lleva un registro de cuántos camiones se surten en mayoría aseguran son donaciones para colonias sin agua, escuelas y hospitales, niegan el costo de llenado de cada transporte. En La Paz, a pesar de la larga fila de pipas particulares en espera de llenarse de un pozo concesionado al organismo operador de agua municipal, el encargado quien omitió su nombre, explicó que son camiones que cargan con vales de la dependencia para surtir en forma gratuita escuelas, casas y hospitales de la zona, aunque un conductor ofreció llevar un viaje de agua por 1.500 pesos a Instatalapa. ¡Gracias!